Corea del Sur y Cuba, aliada de la comunista Corea del Norte, reestablecieron relaciones diplomáticas este miércoles, rotas desde 1959, así lo informó la Cancillería de la Isla Caribeña. El día 14 de febrero del 2024, quedaron establecidas las relaciones diplomáticas y consulares entre la República de Cuba y la República de Corea, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en un escueto comunicado. La institución de relaciones tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, mediante un intercambio de notas diplomáticas entre sus representaciones, añadió el boletín. Corea del Sur y Cuba habían establecido relaciones diplomáticas en 1949, pero estas se rompieron en 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana.